Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Recuerde que según la Constitución no me queda otra alternativa. No se preocupe por la reacción mundial ante esto. Verá cómo finalmente las aguas vuelven a su cauce. Y como ya le dije, esto puede ser al final de la Revolución Cubana. El primer choque de la ley Helms-Borton con la realidad ocurre cuando una carta del gobierno norteamericano llega a las oficinas de la Solmería Hotel Resorts. El portavoz de la mayor empresa hotelera de España recibe a su asesor luego de haber leído la misiva. Esto es inadmisible. Hace más de seis años que esta empresa se convirtió en el principal socio comercial de Cuba. No nos han interesado el crujir de los dientes de Washington. Puesto que ninguno de nuestros ejecutivos está interesado en visitar Disney World. Y si se nos obliga a optar entre los dos países, el grupo no tendrá dudas en cerrar la red de hoteles que mantenemos en la Florida. Pero con esta medida tomada por el presidente norteamericano quedamos expuestos a riesgos peligrosos a la hora de comerciar con otras naciones. Nos vemos impuestos de multas millonarias, puesto que los Estados Unidos se toman la atribución de actuar como jueces y censores de terceros países. Tiene toda la razón, Don Manuel. Si se fijó bien en esa carta, se dará cuenta de que ellos no utilizan la palabra negociar con Cuba, sino traficar con Cuba. Y explica bien claro que el que lo haga será notificado de los riesgos a que se somete. Ni siquiera escapan a esta ley los grandes consorcios multinacionales como la Cherry International, la mayor empresa minera de Canadá que explota yacimientos de níquel en Moa. Tampoco escapa la fábrica francesa de bebidas, Pernod Ricard, distribuidora de ron a bar a club en Europa. Ni otros que comercializan con Cuba alrededor del mundo. No hay dudas de que esto va a traer problemas no solo para Cuba, sino para el resto de las naciones. Los acontecimientos del sábado fatídico producen efectos devastadores en la comunidad cubana en la Florida. Después de las revelaciones de Juan Pablo Roque en la televisión, la atmósfera de Miami se torna irrespirable. La primera baja se produce en los cuadros del FBI. Si me ha citado para acá debe ser por algo sumamente importante, señor Basulto. Demasiado importante, diría yo. No pasa inadvertido para René González el tono insinuoso con que José Basulto se ha expresado sobre la amistad entre Roque y él. Pero sin perder su aplomo, enfrenta a sus indirectas. Roque no solo era amigo mío, también lo era de usted. Sí, es cierto. No puedo negar que supo engañarnos a todos con su cara de buena gente y su sonrisa de actor de cine. El asunto es que con la entrevista que le concedió a la prensa internacional en La Habana, ha hundido a medio mundo. Ahora le tocó a Oscar Montoto en el FBI. Veremos quién le sigue. ¿Oscar Montoto? ¿Pero qué le sucedió? Fue desnudado públicamente por Roque en la televisión y esas imágenes recorrieron el mundo. ¿Pero qué puede decir Roque de él? Que sabía muchas cosas comprometedoras acerca de nuestros planes, de nuestras incursiones aéreas sobre la isla. En fin, lo acusó ante el mundo de apoyar acciones terroristas de nuestras organizaciones. Roque divulgó hasta los números de teléfonos y de viper de todos los que estamos inmiscuidos en esto. Pero en fin, ¿qué le pasó a Montoto? ¿Qué tipo de sanción le impusieron? Fue retirado de circulación por sus superiores y puesto en congelamiento temporal. No me diga que eso ha llegado a tanto. El ambiente de desconfianza y sospecha que rena en todas nuestras organizaciones envenena a todos por igual, René. Sí, es lógico. Hasta usted me mira a mí como si fuera otro agente de Castro infiltrado aquí. Una vez te dije que no confío ni en mi madre y eso lo sostengo. Quise confiar en Roque y mira, mira lo que pasó con él. Solo quiero alertarte que midas bien tus pasos porque a esto no escapa nadie. Ningún cubano residente aquí puede sentirse libre de ser un punto de mira. Hasta más ver. Sí, Basulto. Yo sé que nadie escapa a esa vigilancia. Sé que hay a mi lado muchos perros dispuestos a clavar sus colmillos. Y se hace imprescindible saber mantener las distancias. Precisamente es lo que trato de hacer. ¿Y qué piensas hacer, René? Extremar las precauciones, Olga. Según deduje de las palabras de Basulto, las organizaciones anticastristas en las que Roque actuó o con las que tuvo más familiaridad, como la Fundación Nacional Cubanoamericana, los hermanos al rescate y el movimiento democracia, intentan reconstruir los pasos que Roque en las semanas anteriores a su fuga hacia Cuba y realizan investigaciones internas para buscar respuestas a las angustiosas preguntas que la mayoría se hace. Esas preguntas se refieren a si Roque era o no agente de la seguridad, ¿verdad? Sí. Ellos quieren saber si Roque era ya agente del gobierno cubano al llegar a los Estados Unidos o si, por el contrario, fue reclutado en Miami. Pero además, intentan descubrir si actuaba solo o si tenía otros cómplices plantados entre los exiliados. Actuaron como Manuel, Manolo Ramos, asesor y Clinton, Raúl Muro Muñoz, René Misael Montano, Basulto, Paquito Díaz, Olga, Lidisbel Rosado del Sol, Musicalización, Jailer Cañizares, Grabaciones, Olguita Hidalgo, Efectos de Estudio, Michelle de la Paz, Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.